A ti todo sigue igual como cuando estabas tú Si, es cierto que no hay calor En la casa hay el olor de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó Y el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Y el amor de mis amores nunca más a devolver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hiciera mucha falta Y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan a las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están encima Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mi soporte Y las arrugas que empiezan a mirazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hiciera mucha falta Y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú A ver compadre el acordeón, me la pagaron compadre el acordeón